¡Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida! ¡Ah, yo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida! ¡Sí, de luz y vida, son sostén y guía! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Jesucristo a todos da, bellas palabras de vida! ¡Oye, escuchalas, pecador, bellas palabras de vida! ¡Bunda, gozo, te salva y al cielo te llama! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Bunda, gozo y vida, son sostén y guía! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida!